Y continuando el recorrido por nuestra bella Guatemala, el fin de semana pasado, tuvimos la dicha de conocer el bello municipio de San José del Golfo, que ubicado a 28 kilómetros de nuestra ciudad capital, recibe a todos los visitantes, con sus tradicionales calles angostas, la frescura de su parque, su viejo edificio municipal muy bien conservado y su iglesia católica, donde nos dio la bienvenida a su Virgen de la Asunción. Es importante mencionar que San José del Golfo debe su nombre al patrón San Juan, quien en la antigüedad era paso obligatorio y lugar de descanso en la ruta al Golfo de Izabal y Castillo de San Felipe, de ahí el origen de San José del Golfo. Y junto con mi querido amigo Diego Gómez, el peque reportero, muy cansados, muy cansados del recorrido bajo los fuertes rayos del sol, fuimos invitados amablemente por el señor alcalde de Don Nito Palencia, que muy contento, nos invitó a conocer el nuevo parque acuático de San José del Golfo, ideal para visitar con toda la familia. Hoy estamos en San José del Golfo, muy cerquita de la capital, vamos a conocer unas refrescantes piscinas. Y ya dentro del parque, tuvimos la oportunidad de conversar con Don Nito, que amablemente, nos explicó los servicios de este bello lugar, que llena de diversión a todos los habitantes de San José del Golfo. Y cuénteme Don Nito, ¿qué nos ofrece el parque acuático Splash? Pues bienvenido Diego a San José del Golfo, estamos a escasos 28 kilómetros de la ciudad capital, es un nuevo parque acuático Splash, que les ofrece a todo el público piscinas para adultos, para niños, toboganes gigantes y piscinas de bolas, parqueo para 250 vehículos. ¿Cuánto cuesta la entrada al parque acuático? Pues la entrada, pues son precios módicos, adultos 50, niños 30 quetzales, para gente de afuera de San José del Golfo, para gente de San José del Golfo, 30 adultos y 20 niños. ¿Qué horario de atención tiene el parque acuático? Pues atendemos de 9 a 4 de la tarde. Algo que he visto es que el parque tiene muchos jardines. Así es, hemos cuidado mucho la ecología acá en San José del Golfo y como ustedes lo ven, tenemos diferentes plantas en 6 manzanas que está ubicado el parque acuático Splash. Y el pecarreportero muy emocionado, luego de escuchar la explicación, decidió disfrutar de todas las instalaciones, pero definitivamente tenía que cambiarse de vestimenta. Pero yo, con esta ropa, no puedo disfrutar de las piscinas, me iré a cambiar en un momento. Y ya con el estilo veraniego, el pecarreportero se fue con Raimundo directo al mirador, para apreciar una impresionante imagen de todo el pueblo de San José del Golfo. Luego visitó el área de cafetería, con atractivo diseño y amplio espacio, las piscinas de adultos con refrescante agua para echarse el respectivo chapuzón. Y no digamos la piscina de niños, que atraídos por el rico cubetazo, disfrutan siempre, al cuidado de los hombres salvavidas. La piscina de olas no podía faltar, el pecarreportero decidió ponerse la calzoneta, y muy atrevido se dejó llevar por las olas. Alegra experiencia que lo refrescó bajo el intenso calor de la región, procediendo después a experimentar la adrenalina al máximo, subiendo decenas de gradas, para lanzarse, por los gigantes toboganes. Y aunque la duda lo hizo pensar por un tiempo, tomó valor, y se dejó caer al vacío. Definitivamente una refrescante y alegre experiencia, que nos motiva a visitar San José del Golfo, ubicado muy cerquita de la capital, a 28 kilómetros por buena carretera, donde le espera este hermoso parque acuático, que seguramente, se hará disfrutar con toda su familia. Y desde San José del Golfo, les decimos, ¡Hasta la próxima!